Le damos la más cordial bienvenida a esta, su primera emisión de Noticiete, por supuesto, y a todo el equipo listo para brindarle a usted la información. Gracias por acompañarnos, esperamos que haya tenido un buen fin de semana. Vamos ahora a saludar a mi queridísimo Axel Cardona. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicky Castillo? Buenos días. Bueno, aquí con toda la bendición del mundo, por supuesto, para usted también, amigo televidente. Iniciamos la semana con información de primera mano. Tenemos ya información de lo que ha pasado en las elecciones de Ecuador, la segunda vuelta de Perú, por supuesto, también la jornada de accidentes y muchas cosas más. Iniciamos. Bueno, y hablemos de capturas durante el fin de semana, ya que en operativos para el cumplimiento de la ley seca, en la zona 11 se logró la captura de 31 hombres y 27 mujeres. Ambos grupos fueron trasladados a torre de tribunales. Esta calle, esta vecindad, ya denotando un avión. Pasada las 21 horas del sábado, un total de 31 hombres y 27 mujeres permanecían en el interior de un club nocturno ubicado en la 9ª avenida y 6ª calle, zona 11. Y para, según ellos, evitar el accionario de las fuerzas de seguridad, cerraron la puerta de ingreso. Sin embargo, drones de la Policía Nacional Civil los captan desde el aire y se les solicitó abrir la puerta por medio de altavoces instalados en los aparatos aéreos. La operación tuvo como objetivo el cumplimiento de las normas de bioseguridad por el COVID-19, así como brindar seguridad en los diferentes lugares donde se desarrollan operaciones similares. Varias personas se encontraban encerradas ingiriendo bebidas embriagantes. Las acciones por parte de la Policía Nacional Civil son muy importantes. Eso es parte del trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil en actividades de prevención del delito. Tomando en cuenta el tema de la ley seca, un grupo de personas en un club nocturno encerrados se encontraban en este lugar. Este es el grupo de personas que se encuentran bajo efectos de licor, incluso dentro de estos mismos negocios. La Policía Nacional Civil informó que está recibiendo alerta de ciudadanos que están denunciando la continuación de fiestas y el consumo de embriagantes, no respetando la ley seca. No es que si la noticia anterior le impactó, vea los detalles, los resultados de este operativo multisectorial que dejó 167 capturados por violar la ley seca. Uno de los 31 hombres consignados por estar ingiriendo licor en un club nocturno ubicado en la 9ª avenida 5-60 de la zona 11, justo cuando la Policía Nacional Civil realizaba el procedimiento, presentó una certificación del ICS, donde señala que es positivo para COVID-19. Esta persona se encontraba encerrada junto a 30 hombres y 27 mujeres a las que será necesario, además de la consignación, realizarle las pruebas necesarias y cuarentena en cumplimiento de las normas de bioseguridad definidas por el Ministerio de Salud. Asimismo, se destacó una ambulancia de la Policía Nacional Civil a la Torre de Tribunales, donde estaba la persona que fue detenida durante la operación para cumplimiento de normas de bioseguridad y que compartía con 57 personas más. Bueno, y el volcán de Pacaya ha registrado bastante actividad en los últimos dos meses, avanzando la lava rápidamente a tal punto que se encuentra muy cerca de llegar a varias de las poblaciones que están en las faldas de este coloso. A algunas excavaciones que han realizado con el objetivo de que el magma se movilice por otro sector y alejarlo la mayor cantidad posible de metros de sectores como el patrocinio y también de El Rodeo, que son las comunidades más cercanas. Ayer iniciaron la labor dos excavadoras, sin embargo, hoy únicamente trabajó una. Estamos preocupados por la situación que está pasando en estos momentos acá en el Encinal. Entonces, sí le pedimos a los turistas que quieran visitarnos que se abstengan, a no venirse a cergar, ¿verdad? Ya que ahorita el volcán no es un espectáculo, es un peligro inminente para los visitantes, les pedimos de favor que se abstengan, ¿verdad? También a los que nos visitan, si pueden pasar, que usen la mascarilla. Si usted se da cuenta, mucha gente no está usando mascarilla, hay aglomeraciones. Estamos en pandemia, entonces yo pienso que lo mejor es quedarse en casa. Bueno, y ustedes como polvoleadores, pues vienen a vigilar, se turnan en ocasiones desde la semana pasada. Sí, estamos organizados para estar controlando cómo avanza la lava del volcán de Pacaya. Estamos controlando esto porque la verdad que está consumiendo bastante tierra, que son potreros, ¿verdad? Pero que sí nos puede afectar en cualquier momento. Las autoridades han indicado el cierre del Parque Nacional Volcán de Pacaya. Sin embargo, en este punto vemos una gran cantidad de personas, como bien mencionaba el vecino. En algunos momentos se notan ciertas aglomeraciones, muchos no tienen mascarilla y también es el llamado que se les hace a que por favor no vengan a este punto porque en cualquier momento podría registrarse un punto de incremento en la actividad de este coloso. Así que es parte de las imágenes que tenemos desde este lugar, desde el Encinal, en el patrocinio San Vicente Pacaya. Bueno, los flujos de lava llegan ya a comunidades cercanas, por lo cual no se descartan nuevas fumarolas durante los próximos días sin lanzamiento de ceniza. Se mantiene la observación aérea al avance del flujo de lava y las condiciones en la fisura en el flanco suroeste, acción que realiza personal de la Secretaría Ejecutiva de la Conred. El flujo de lava tiene 3.500 metros de longitud total, de acuerdo con el INSIBUME. Mayor actividad del flujo de lava en las fincas Labreña y Campo Alegre. Y al sur se espera que el flujo de lava sobrepase la ruta que comunica de San José el rodeo a los pocitos. Ruta de San Vicente Pacaya a Villacanales. No se descartan nuevos flujos de lava o columnas eructivas mayores en los próximos días ante la actividad que se mantiene alta en el volcán de Pacaya. Como se puede observar en la pantalla, de esta fisura alimenta el flujo de lava que avanza al suroeste, el patrocinio y San José el rodeo. Bueno, y por cierto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala destacó una retroexcavadora y cinco ingenieros militares para reencauzar el río de lava que está bajando de este volcán. La comunidad del patrocinio, donde el Cuerpo de Ingenieros ha destacado una retroexcavadora y cinco ingenieros militares para colaborar en los trabajos que buscan reencauzar el río de lava que desciende del volcán de Pacaya y que pone en peligro aproximadamente 500 familias de esta comunidad. Este equipo está presente en el área desde ayer sábado por la noche. Ha trabajado más de 12 horas sin descansar y han hecho este trabajo de dique para el desvío de la lava en un espacio de más de 150 metros lineares. Ustedes pueden observar cómo este río de lava continúa avanzando. Sin embargo, parte de los trabajos han tenido éxito, pero se continúa trabajando para lograr el desvío completo hacia el sur de la comunidad buscando terrenos que no están habitados y que ponen en menos riesgo a la población local. Se hace la invitación a todos los pobladores a que por favor sigan instrucciones de la CONRED, de su respectiva coordinadora local, que estén preparados para efectuar evacuaciones si es que estas fueran ordenadas. El Ejército de Guatemala ya ha estado haciendo monitoreos en el lugar a través de sus equipos tácticos de asistencia humanitaria y de rescate y estará auxiliando definitivamente a la CONRED en caso sea necesario. Don Henry Giovanni Samayoa, vecino de la aldea El Patrocinio, manifestó que este apoyo para reencauzar el río de lava del volcán Pacaya evita el peligro para cientos de comunitarios. Hemos logrado encauzar la lava sobre la lava anterior, que ese es el propósito, evitar que siga corriendo a la par. Y eso para mí es lo satisfactorio. Hoy en la mañana al venir y ver, que creímos que a lo mejor una barda de esta no era suficiente para poderla sostener, pero ya vimos que sí se puede. Bueno, y ahora tenemos información acerca de las acciones policiales en torno a la localización de migrantes de forma irregular en nuestro país. Pues en un puesto de control y registro vehicular instalado en el kilómetro 246 a inmediaciones de Morales y Zaval, la Policía Nacional Civil identificó transportes colectivos donde viajaban 27 hondureños, entre ellos 11 menores, que se encontraban de manera irregular en territorio guatemalteco. Pues al identificarlos manifestaron haber ingresado a este país incumpliendo las normas de seguridad migratorias, por lo que con apoyo del Ejército de Guatemala se procedió a trasladarlos hacia la frontera El Corinto, que está al límite entre Izabal y Honduras. Bueno, tal como le informábamos antes de irnos a la pausa comercial, hay disposiciones y presten mucha atención para Suchi Tepe, que ya Carlos Rodas nos traslada todos los detalles a continuación. Le damos a conocer que estas son las medidas que se tomarán a partir de hoy para la contención del COVID-19. Pues desde el fin de semana ya se toman estas medidas y ahora pues le estamos dando a usted toda la actualización informativa. Escuchemos a continuación los detalles. En el departamento de Suchi Tepe, en el municipio de Mazotenango, se están dando las nuevas restricciones por parte de los gobernantes, alcaldes, el gobernador y el doctor del área de salud se están tomando de acuerdo con estas nuevas restricciones que se van a estar tomando aquí en estos momentos. Esta fue la decisión concesuada por todos los alcaldes en reunión desarrollada en el edificio de la gobernación junto con el gobernador y junto con el doctor del área de salud. De estas normas van a cobrar vigencia en todo el departamento de Suchi Tepe. Por medio de una conferencia de prensa, el doctor del área de salud dio un reporte sobre que se van a estar tomando las normas de los protocolos de todo el departamento de Suchi Tepe. Escuchemos lo que es el reporte del doctor del área de salud. Así como escuchamos la entrevista del doctor del área de salud sobre el que se está tomando las nuevas normas del departamento de Suchi Tepe También tenemos el listado donde va a ser las nuevas disposiciones aprobadas por el COE de Suchi Tepe. Limitar aforo en actividades donde haya aglomeraciones, bodas, cumpleaños y actividades. Quedan suspendidas las ferias. Cierres de los mercados los domingos, mercados de 8 a 16 horas. Suspender todas las actividades deportivas. Permitido tres servicios religiosos por semana aforo limitado. Retomar acciones de control en las agencias bancarias. Supermercados tendrán las mismas medidas que los mercados. Ventas de licor abiertas hasta las 18 horas. Cerrados los fines de semana. Se retomará la supervisión del protocolo sanitario en el transporte urbano y el salud urbano se verificará a través de operativos. Según el área de salud pública hay sospecha que existen cepas californiadas en el departamento. Estas cepas provocan un cuadro más grave por las personas contagiadas. Estas son las medidas de emergencia que están tomando los gobernantes del departamento de Suchi Tepe. Tomar las medidas de precauciones, siempre el uso de mascarilla, su gel antibacterial y siempre la temperatura en todo momento contra cualquier tipo de una empresa privada. Desde Maztenango, Suchi Tepe, reportó para ustedes Carlos Rodas. Bueno, muchas gracias Carlos por brindarnos estos detalles. Es importante que se tome en cuenta, pues ya lo decía Carlos Rodas, hay una situación que tiene en alerta a toda la población, ya que según el área de salud pública, pues se sospecha que existen cepas californianas en el departamento. Y estas cepas, recordemos, que provocan un cuadro más grave para las personas contagiadas. Así es que a tomar todas las precauciones, seguir con las medidas. Recuerde que es importantísimo el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y por supuesto el distanciamiento social en todo momento. Nosotros estaremos pendientes de toda la información que surja desde Suchi Tepeque. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema completamente y hablemos de investigaciones en Atitlán. Ya se ha realizado una serie de investigaciones por parte del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y es por el incendio en las faldas del volcán Atitlán. En este momento vamos a conocer detalles gracias a nuestro corresponsal Enrique Pablo. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en seguimiento a la investigación por el incendio en las faldas del volcán Atitlán y parte norte del departamento de Suchi Tepeque, finalizó las diligencias de exploración correspondientes para determinar especies y efectos provocados por el mismo. Nos explica el director de CONAP, ingeniero Elías Arperalta. Pues evidentemente estamos en la espera de ver cuál es el resultado de la investigación que dará también el Ministerio Público. Pues como CONAP estamos ya haciendo el recuento, como es un área bastante grande, pero aproximadamente podríamos decir que es una afectación casi de las 650 a las 700 hectáreas. Pues casi rompemos, digamos, con el récord, si lo vemos así, de lo que ha afectado en una temporada total los incendios forestales acá en la cuenca de la Boatitlán. Las diligencias se realizaron en acompañamiento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, Instituto Nacional de Bosques y NAV, técnicos de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público, DICRI, la División de Protección a la Naturaleza de Iprona y bomberos voluntarios, donde se estableció la afectación del incendio rastrero por quema de material orgánico a nivel del suelo. Era un bosque y silvestre con especia liso, pino y encino. De este caso, nos explica el fiscal del Ministerio Público de Santiago Atitlán, Cornelio Zicay. Nosotros realizamos algunas diligencias preliminares, como las inspecciones en el campo. Se documentaron, por ejemplo, tambos con gasolina, podríamos decirle, ¿verdad?, que esto ya se fue a laboratorios para determinar si son inflamables, ¿verdad? Este caso ya fue trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Guatemala, que ya en estos momentos, pues ya está realizando las investigaciones correspondientes por ser un tema ambiental. También se logró marcar los puntos rojos proporcionados por el Departamento Geoespacial de CONAP. Se logró investigar y documentar el lugar del hecho. Desde el Departamento de Zorolá, reporta Enrique Pablo de León. Tal como se lo habríamos anunciado, la caída de granizo fue sorpresivo para algunas comunidades, específicamente del área de Zipacapa, San Marcos. Acá nuestro corresponsal, Joel Navarro, nos preparó todo el reporte de la lluvia, acompañada de fuertes vientos y la caída de granizo. Fuerte granizo da comienzo al invierno. Esto se da en diferentes municipios del altiplano, principalmente Zipacapa, San Marcos. Esta tarde, como ha anunciado el inicio del invierno, cae fuerte granizo en el altiplano, principalmente en Zipacapa, San Marcos. También en las partes altas de San Miguel, Ixtahuacán y Tejutla. Últimamente ha hecho mucho calor en el altiplano de San Marcos y los vecinos estaban preocupados por la lluvia que no había caído, ya que la siembra de la milpa se ha realizado y está germinando en la tierra. Se puede ver a niños, jóvenes y personas de la tercera edad, viendo la caída de granizo, que se ve ya entrando la noche. Espectacular son los truenos acompañados de relámpagos. Esto es en el crucero de San Isidro, que va a las aldeas de Pueblo Viejo, Chubá y Pog, del municipio de Zipacapa, San Marcos. Se pide a los pilotos de diferentes unidades de transportes tomar sus debidas precauciones a efecto de que el asfalto tiene demasiado granizo. Esto puede derrapar las llantas de los vehículos y pueda suceder un percance, indicaron vecinos de dicha aldea. Con imágenes de Omar Pérez, reportó en San Marcos, Joel Navarro. Hoy tenemos información importante, ya le dábamos a conocer algunos avances antes de irnos a la pausa comercial acerca de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, ya que el presidente del Congreso emitió un acuerdo para reducir el número de trabajadores presenciales durante esta semana debido a los casos que han surgido de COVID-19 en este lugar. Pues personas con padecimientos mayores de 60 años y embarazadas no estarán asistiendo. Del resto, solo se conoce que personal esencial estará llegando a trabajar. En pantalla puede usted ver este acuerdo en donde da detalles acerca de esta situación que se otorga esa suspensión de labores para las siguientes personas. Los empleados con diabetes en sus diferentes estadios. Los empleados con cáncer, enfermos renales con trasplantes de órganos quienes deberán presentar constancia emitida en su oportunidad por la institución médica o el médico que corresponda y que certifique que dicho empleado padece la enfermedad o presentarla a la Dirección de Recursos Humanos cinco días después que reanuden sus labores. También estarán, no de manera presencial, los empleados mayores de 60 años de edad y las empleadas en estado de gestación. Esto es con la finalidad de no suspender las actividades legislativas pues los diputados y diputadas designarán a los empleados a su cargo el personal necesario e indispensable para la ejecución de actividades y así garantizar el funcionamiento de las actividades parlamentarias debiendo informar a la Dirección de Recursos Humanos la programación que se realice. Y para estos efectos de marcaje en el sistema biométrico quedando bajo responsabilidad la presencia de dicho pues en este caso personal. Pues es importante que se tomen en cuenta estas acciones porque definitivamente sí se estarán continuando con todos los trabajos dentro del hemiciclo parlamentario de todas las programaciones que se tienen pero eso sí con menor cantidad presencial de empleados del Congreso de la República derivado del mayor contagio de COVID-19 en varios de los trabajadores. Gracias Axel por estos importantes datos y ahora vamos a continuar con la noticia porque también hay que darle a conocer a usted la cantidad de traslados que se están realizando con personas que han dado positivo a COVID-19 y compañero periodista Marvin García nos tiene todos los datos que usted debe conocer. Marvin, te escuchamos. Adelante por favor con tu informe. Buenos días compañeros, amigos, inteligentes información que tenemos ante el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus los bomberos voluntarios han incrementado sus protocolos para traslado de pacientes estos si son sospechosos o no o también por todos los servicios que están prestando también el trabajo que se realiza de desinfección de sus diferentes unidades que salen de emergencias para eso me acompaña el oficial Víctor Gómez para que nos pueda indicar de este trabajo y los protocolos que se están tomando nuevamente por parte de los oficiales de bomberos voluntarios. En efecto, licenciado García, déjeme comentarle que la institución no ha bajado la guardia en cuanto a la pandemia que aún vivimos. Los bomberos tienen con protocolo lavar las ambulancias al regresar de cubrir cualquier emergencia. ¿Por qué razón? Porque se reciben llamados telefónicos al 122 indicando que una persona tiene X enfermedad y cuando arriban los paramédicos a la vivienda u edificio se dan cuenta de que la persona tiene signos y síntomas de COVID-19. Es por ello que la institución sigue trabajando con el protocolo desde que inició hace ya un año y días para proteger a los elementos. Oficial, a pesar que sus elementos, ellos ya recibieron la vacuna contra el COVID-19, siempre están arriesgando su vida tomando en cuenta en el traslado de estos pacientes. Claro que sí, déjeme comentarle que seguimos con el protocolo. No bajamos la guardia, al contrario, hemos implementado que todos los días, así como las ambulancias, motobombas, todos los vehículos de la institución vienen a desinfectarse al ingresar a las compañías. Asimismo, también los edificios, dígase las compañías, son desinfectadas todos los días para evitar contagios dentro de la fuerza activa de la institución. Al finalizar, oficial, hacemos ese llamado a los guatemaltecos que cuando requieran su servicio, pues, que digan o que les indiquen a ustedes en el caso, si son casos sospechosos o positivos de coronavirus. En efecto, recomendamos a las personas que por favor analicen los signos y síntomas que tienen y comparen con el Ministerio de Salud de los protocolos que se llevan por la pandemia. Recomendamos que nos digan qué es para llevar ese protocolo y darles una mejor asistencia en su momento dado. A la ciudadanía en general les recomendamos que guarden la distancia, se laven las manos con abundante agua y jabón cada 20 o 25 minutos. Además de ello, use correctamente la mascarilla y evite las aglomeraciones que con esto nos van a ayudar a minimizar los casos de contagios. Muchas gracias, oficial. Víctor Gómez, ya han escuchado ustedes protocolos y también el trabajo que se mantiene por parte del evento de bomberos voluntarios. Esto ante el constante llamado de las emergencias y algunos casos han trasladado a los diferentes hospitales a personas positivas y sospechosas, tomando en cuenta que si bien es cierto el Ministerio de Salud se mantiene en los protocolos para trasladar a estos pacientes positivos, pero las personas cuando solicitan la emergencia ellos desconocen si en verdad son pacientes positivos de coronavirus y esto pone en peligro la salud, la vida, también de todos los elementos de los bomberos voluntarios a nivel nacional de sus diferentes compañías. En la información que yo tengo a esta hora, Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin por estos importantes datos y recuerde que está en nuestras manos siempre mantener todas las medidas, no bajemos la guardia porque aún debemos continuar cuidándonos los unos a los otros. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar tenemos detalles e información de última. Bueno, tenemos ya servicio de desaparecidos con alerta Alba Kenneth para darle a conocer a usted por si sabe de su paradero o tiene alguna noticia. Por favor comunicarse rápidamente a los teléfonos que le daremos a conocer a continuación. El primer caso, Evelyn Dayana Mesa Herrera tiene una alerta Alba Kenneth. Ella desapareció el 11 de abril del año 2021 en el lugar conocido como Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Tiene 16 años de edad. El último día que se le vio específicamente fue en este lugar y vestía los siguientes datos. Este es color morena, cabello lacio, color de ojos café, estatura de 1 metro 55 aproximadamente. Por favor comunicarse al 146 de Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Ahora bien, tenemos otro caso. Este caso se trata de René Alexander Popol. Él desapareció el 11 de abril del año 2021. El último lugar donde se le observó fue en kilómetro 22.5 ruta a San Pedro Zacatepec, Guatemala. Tiene 17 años de edad. Es de tez color morena, cabello negro, color de ojos café, 1 metro 60 aproximadamente de la altura. Y usted se puede comunicar al 1546 o al 110 de la Policía Nacional Civil. Acá le tenemos el perfil de esta otra niña que también desapareció. Ella es Valery Yaretzi Rodríguez Guerra. Desapareció el 8 de abril en el barrio San Rafael, San Francisco Petén. También fue el último lugar donde ella fue vista y tiene tan solo 6 años. Por favor, observe muy bien la imagen porque esta pequeñita pues está desaparecida y la familia agradece cualquier dato que usted pueda brindar ya que el mismo aporta muchísimo para poder dar inmediatamente con su paradero. También le vamos a presentar la fotografía de Ginger Sheridan Bautista Calderón. Ella desapareció el 10 de abril. El último lugar donde fue vista fue en Tierra Nueva Chinautra. Tiene tan solo 16 años. Yo le pido por favor que usted observe muy bien las imágenes que le presentamos a lo largo de estas alertas para que de esta manera usted pueda guiarse también por la apariencia física y así poder llamar inmediatamente a las autoridades. Si usted observa en donde usted se encuentra pues a alguna de las personas, los perfiles que le estamos presentando a lo largo de este servicio social que le presentamos a la población guatemalteca a través de Noticiente. Bueno y también tenemos otros casos que queremos compartir con ustedes tal como lo puede observar. Al parecer los casos que le damos a conocer a continuación son hermanas. Ruth Noemi Marroquín Marroquín es la persona que tiene usted en pantalla. Ella desapareció el 11 de abril en un sector conocido como Aldea Sacoc Grande de la zona 6 de Misco. Tiene 14 años de edad. Es delgada y de color blanco su piel, cabello lacio, castaño, color de ojos es café claro. Y el día que desapareció vestía blusa blanca, licra negra y tenis blancos. Por favor mire bien esa fotografía. Es Ruth Noemi Marroquín Marroquín de 14 años de edad. Y le vamos a presentar también otra fotografía. En este caso estamos hablando de la hermana. La hermana de Ruth es Sara Elizabeth Marroquín Marroquín. Desapareció el mismo día, 11 de abril, en el mismo lugar, Aldea Sacoc Grande, zona 6 de Misco. Pero en este caso Sara Elizabeth tiene 15 años de edad. Pues vestía pants de color gris y tenis blancos. Ella tiene el cabello crespo, cafés oscuros son sus ojos y es de color de la piel morena clara. Tal como usted lo puede ver, son dos hermanas que desaparecieron en este sector de la zona 6. Rápidamente con otra alerta, Alba Kenneth. Se trata específicamente de Carlos Manuel Barrera Mota. Desapareció el 10 de abril de este año en la zona 5 de Villanueva, Guatemala. Tiene 17 años de edad. Cualquier información puede comunicarse al 1547 de Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. También tenemos otra alerta, Alba Kenneth, específicamente de Lindsay Paola Ortiz Martínez. Ella desapareció el 12 de abril en San Pedro de Yampuc, Guatemala. Tiene 12 años de edad. Por favor comuníquese al 1546 o al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde, son alerta Alba Kenneth. Que usted, si sabe algo, por favor, es fundamental y importante. Vamos a la pausa. Volvemos. Lo que está pasando en Tokio este lunes amaneció con nuevas restricciones en relación al aumento de casos de COVID-19. Y es que así lo han dado a conocer las autoridades. Tokio endurece este lunes las medidas contra el coronavirus en un intento de combatir la rápida expansión de una variante más contagiosa. Antes de los Juegos Olímpicos, menos del 1% de la población del país ha sido vacunada. Imagínese usted. Ahora bien, Japón comenzó con su campaña de vacunación con el personal sanitario. Y el lunes la amplió a la población anciana con unos 120 puntos de vacunación en todo el país. Las nuevas medidas buscan, de alguna manera, pues en tres semanas, tratar de levantar el estado de emergencia en la capital. Que permitirá a la gobernadora de Tokio a reducir las horas de apertura de los bares y restaurantes. Sancionar a infractores y recompensar a los que cumplan las normas. También se endureció las restricciones en Kioto, en el este de Japón, y en la sureña de Okinawa, donde han aumentado los casos en las últimas semanas. Y esto estamos hablando cerca de realizarse los Juegos Olímpicos. Ahora bien, vamos a hablar de un caso que ha sido sorprendente en el mundo. Observe, estamos hablando de una doctora que estaba embarazada, murió de COVID-19, pero los médicos logran salvar a su bebé. Es una información tan impactante, y es que Brasil es uno de los países más afectados de la pandemia. Y dentro de lo complicado del panorama, se ha dado a conocer historias sorprendentes como esta. La de una doctora embarazada que perdió la vida por COVID-19, pero un equipo médico logró salvarle la vida a su bebé. Estamos hablando de una doctora de 38 años que falleció en la ciudad de Barra de Garcas, de Brasil, pasado 6 de abril. Esto después de enfermarse de coronavirus durante el fin de semana, previo. Cuando contrajo la enfermedad, la doctora tenía 8 meses de embarazo, el cual se complicó con el paso de los días. De acuerdo a amigos, específicamente, ella comenzó a tener síntomas como tos durante el fin de semana, pero el lunes 5 de abril tuvo que ser internada en el hospital debido al rápido deterioro de su salud, lugar donde los médicos decidieron entubarla. Aunque el procedimiento sufrió prácticamente un paro cardíaco y lograron salvarle la vida a su bebé. Entre las complicaciones, el equipo médico decidió incluir prácticamente a un coma, con el objetivo de realizarle una cesárea y así poder salvar a su hijo, lo cual se logró cumplir con éxito. Sin embargo, horas después, la reciente madre falleció. Nos han informado, vienen días calurosos, pero es Mabel Saucedo, quien se encuentra en el Incibume, con información de cómo estarán las condiciones climáticas para esta semana. Mabel, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Gracias compañeros y televidentes, si es que efectivamente para que cada una de las personas pueda planificar sus distintas actividades, es importante conocer cuáles son las condiciones meteorológicas que nos esperan para esta semana, y para ello estamos conectados con Incibume, precisamente con el vocero Emilio Barías, que nos dará a conocer, ya que se indica de que posiblemente podrían incrementarse las temperaturas para esta semana. Así que adelante, Emilio Barías. Muchas gracias y mucho gusto para todos los televidentes. Te comento que para esta semana persistirán las condiciones cálidas durante el día en todo el territorio nacional. Tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y brumoso. Se presentarán lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en las regiones del sur, esto es Boca Costa y Suroccidente, y al centro del país que incluye la ciudad capital. En la meseta central vamos a tener bastante altas las temperaturas, ya que podríamos alcanzar hasta los 31 grados. A partir de mañana martes para el jueves nosotros vamos a tener un aumento en las temperaturas, esto va a ser de forma gradual, hasta por ahí de miércoles o jueves en la ciudad capital podríamos estar alcanzando esta alta temperatura. ¿Cuáles son los departamentos que más se van a ver afectados con el incremento de temperaturas y hasta qué límite podrían llegar? Bueno, en el Pacífico pues vamos a alcanzar hasta los 37 grados. En la región del norte, con el Motagua, los valles del Motagua, perdón, y del Oriente, podríamos alcanzar hasta los 40 a 41 grados. Esto a partir del día miércoles o jueves. En Altaverapaz podríamos alcanzar los 34 grados. Recordemos también de que esto, pues por la poca humedad que hay en el suelo y con estas altas temperaturas, estaría favoreciéndose para la proliferación de incendios forestales. Por eso le pedimos mucha precaución a las personas que transiten en algún área o se den cuenta de que está subiendo esto. Podrían llamar a los teléfonos de emergencia o a la conred para que esto pueda apagarse. Así también, las lluvias, ¿en dónde podrían registrarse? Y estas, ¿por cuánto tiempo posiblemente? Van a ser lluvias de corta duración y estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Esto principalmente en la costa sur, en la parte sur de San Marcos, Chutepec, Retaluleo, Escuintla y también en la ciudad capital, principalmente en la parte sur de la ciudad capital. Le agradecemos a Emilio Varías por el detalle de la información. Ya lo conoce amigo televidente, también es importante que lo conozca para planificar cada una de las actividades y sobre todo también alertar a los cuerpos de socorro si en algún momento observan algún tipo de incendio forestal. Es la información que tenemos, retornamos con vosotros. Bueno, muchas gracias a Mabel Saucedo por brindarnos esta información. Así es que a tomarlo muy en cuenta, a partir de mañana, pues más calorcito. Los días calurosos que tuviéramos anteriormente y que no fue así. Muchos decían que parecía diciembre y no Semana Santa. Pero bueno, nosotros pues estamos ya brindando la información. Hay que tomar mucho en cuenta que hay que estar bien hidratados. Esto es importantísimo y por supuesto utilizar cremas bloqueadoras para evitar pues complicaciones que se puedan dar en este caso por el calor. Así es que mucha atención. Por supuesto que estamos nosotros brindándole a usted toda la información que se traslada por parte del INSI BUME, por parte de las autoridades para que usted esté bien enterado. Y mucha atención, queremos agradecer a nuestros amables televidentes que vía WhatsApp nos están trasladando información que puede ser muy oportuna para personas que puedan vivir en estos sectores. Estamos hablando que según información que nos ha trasladado Álvaro Portillo, nos dice que no hay paso para ingresar al departamento de Jalapa. Hay un bloqueo por parte de pobladores que se encuentran en este lugar en donde pues exigen ciertos arreglos en las vías. Así es que nosotros estamos pendiente de información que se vaya dando hacia Jalapa. No hay paso. Las personas que puedan ingresar tanto al departamento como salir por esta carretera definitivamente no lo van a poder tener. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque es información que se está generando a esta hora de la mañana cuando son las 8 con 5 minutos en donde pues lograron atravesar estos buses para obstaculizar el paso en exigencias que están realizando, por supuesto, que estarán esperando que lleguen las autoridades. Siempre agradecemos a nuestros televidentes que vía WhatsApp 55348061 nos envían este tipo de información que es muy oportuna para los vecinos que residen en este lugar. Muchas gracias a Álvaro Portillo. Bueno, vamos a retomar el tema de la lava del volcán de Pacaya que sigue extendiéndose a comunidades como el patrocinio de otros sectores más de San Vicente de Pacaya. Específicamente el ejército de Guatemala a través del equipo de ingenieros estuvo trabajando en el área para poder desviar el trayecto de la lava hacia otro punto. De hecho, tenemos declaraciones del coronel Rubén Tellez que nos habla al respecto, ya que hoy continuarán con los trabajos. Nos encontramos en la comunidad del patrocinio, donde el cuerpo de ingenieros ha destacado una retroexcavadora y cinco ingenieros militares para colaborar en los trabajos que buscan reencauzar el río de lava que desciende del volcán de Pacaya y que pone en peligro aproximadamente 500 familias de esta comunidad. Este equipo está presente en el área desde ayer sábado por la noche, ha trabajado más de 12 horas sin descansar y han hecho este trabajo de dique para el desvío de la lava en un espacio de más de 150 metros lineales. Detrás de mí, ustedes pueden observar cómo este río de lava continúa avanzando. Sin embargo, parte de los trabajos han tenido éxito, pero se continúa trabajando para lograr el desvío completo hacia el sur de la comunidad, buscando terrenos que no están habitados y que ponen en menos riesgo a la población local. Se hace la invitación a todos los pobladores a que por favor sigan instrucciones de la CONRED de su respectiva coordinadora local que estén preparados para efectuar evacuaciones si es que estas fueran ordenadas. El Ejército de Guatemala ya ha estado haciendo monitoreos en el lugar a través de sus equipos tácticos de asistencia humanitaria y de rescate y estará auxiliando definitivamente a la CONRED en caso sea necesario. Este apoyo es una de las demostraciones del uso de las capacidades del Ejército de Guatemala en beneficio de la población. Por favor, manténgase seguro, manténgase informado. En la parte de las declaraciones que daba ayer en horas de la tarde, el coronel Rubén Telles específicamente hablando de los 175 metros lineales de barda que se ha realizado por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala en relación al apoyo para desviar el flujo de lava que sigue creciendo y sigue llegando ya, acercándose a comunidades ya habitadas, por ejemplo, como el Patrocinio y también áreas de San Vicente Pacaya. Estas actividades continuarán hoy específicamente para poder seguir dándole el seguimiento oportuno. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Noticia de impacto a nivel internacional asociada con la tecnología y los grandes avances científicos. Mire usted, vamos a conocer lo que se está viviendo en China porque crean una tela electrónica que convierte la ropa en pantallas. Así como usted lo escucha, las pantallas ya están en todas partes, se podría decir, pero la ciencia nos demuestra que podemos tenerlas en otro sitio, en este caso es en las telas. Pues resulta que científicos chinos crearon un tejido electrónico de hilos luminescentes y también fibras transparentes. Y esto es donde cada metro de esta tela contiene 500 mil píxeles, lo que le permite brillar como una televisión de pantalla y es muy interesante porque es resistente. Se puede doblar, estirar, arrugar, incluso hasta lavar esta tela. Los investigadores esperan que sea integrada en diferentes prendas y lo que permitirá conectar dispositivos móviles también a la ropa. Y esta tela se convierte a la ropa en pantallas. Esto es interesantísimo, los avances científicos que se han tenido en los últimos días y ahora pues esta tela que se convierte también en pantalla y podrá ser conectada a dispositivos móviles. Descubrimiento de científicos en China. Bueno, le vamos a mostrar ahora imágenes en tiempo real del volcán de Pacaya, la actividad que sigue siendo monitoreada por parte de la Conred y también el Incibume. Hay que establecer también que el pasado fin de semana estuvo bastante activo, la lava descendiendo en las faldas del Coloso. Ahora acá está la fumarola, tal y como se habría pronosticado, el lanzamiento de ceniza en comunidades cercanas. Ojo con esto, porque está siendo monitoreado, pero ya se habría pronosticado por parte de las entidades de que existiría la posibilidad de caer ceniza este lunes en diferentes áreas. Podría estar llegando a patrocinio San Vicente Pacaya, El Rodeo, también en Villanueva, Villacanales, sectores cercanos. Ojo con el detalle, porque se mantiene creciendo la fumarola a unos 3.000 a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, según lo establecido por la Conred. Este es un video en tiempo real. Hace un par de segundos, esto es lo que se observa específicamente para que usted tome idea de lo que está ocurriendo en este momento en el Coloso del Pacaya, que no quiere descansar. Esto es prácticamente en tiempo real. Escuche, esto es lo que está aconteciendo ahora en el volcán de Pacaya. Si usted viene de Escuintla, si usted viene de Villanueva, podrá observar este espectáculo. Si usted vive por El Rodeo, San Vicente Pacaya, El Patrocinio, podrá observar esto. Lejos del acercamiento de la lava, comunidades ahora empieza a activarse con el lanzamiento de ceniza, por lo cual está llegando a una altura de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto podría irse incrementando en los próximos minutos, así que usted atento a las entidades oficiales. Conred e ICBUME, esto es en tiempo real. Ahora nos vamos a ir directamente a Totonicapán, en donde mototaxistas ya están tomando las medidas necesarias para así resguardar a sus tripulantes ante la situación de COVID-19. Leopoldo Vaz nos informa. Mototaxistas en Totonicapán, en coordinación con la PMT, realizan operativos con el objetivo de verificar que los conductores de estos vehículos cumplan con las medidas de bioseguridad, así garantizar a los usuarios un buen servicio. En primeras, para ver cómo está la situación, en qué estado están las motos físicamente, como también lo que es la bioseguridad que sigue todavía presente e imponente para prestar el servicio para que la población esté siempre con la bioseguridad necesaria, puesto que lamentablemente la pandemia todavía sigue presente y dando mucho daño en nuestro territorio. Pues bien, ahorita básicamente estamos revisando lo que es tener el gel del lado trasero para que las personas puedan estar en constante aplicación en gel, porque el operativo en sí con nosotros es básicamente tocar dinero, entonces es donde hay contacto constante y entonces es donde se necesita proporcionar gel, entonces eso es lo que estamos viendo, para nosotros es vital que todas las motos tengan el gel. Ante el aumento del índice de positividad por COVID-19, el área de salud de este departamento recomienda a la población tomar las precauciones debidas para prevenir más contagios por COVID-19. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Y cabe destacar que ya hace algunos momentos veíamos estas capturas que se habían dado por operativos que realizan las autoridades, pues ahora también observamos acciones muy positivas como estas que se han ejecutado en Totonicapán y que vale la pena que en Guatemala, en diferentes lugares, departamentos, también se repliquen estas acciones que definitivamente son muy oportunas y causan bienestar a toda la población. 8 de la mañana con 19 minutos nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos en breve porque hay más noticia para usted en esta primera emisión de Noticiete. Bueno, entramos rápidamente para dar a conocer una actualización de lo que está ocurriendo en el oriente del país, específicamente en Jalapa. Vemos ya largas filas de vehículos que siguen afectando seriamente el ingreso y la salida específicamente de este sector del oriente del país, Jalapa. Esto es con dirección hacia San Arate y de San Arate hacia la cabecera departamental de Jalapa. Estamos hablando de largas filas de vehículos por un bloqueo que se está realizando desde horas de la mañana sin previo aviso. Según los jalapanecos, esto está afectando la economía, está afectando el ingreso de insumos médicos, de medicinas, de agricultura, de exportación de granos y también de actividades comerciales por parte de los pobladores de Jalapa. Indican lo siguiente, no se puede ingresar ni tampoco salir de la cabecera departamental. Esto es a la altura del área de Portrero Carrillo, es decir, con dirección específicamente hacia San Arate. Y si usted viene de San Arate, pasando por Sansare, ingresando a Portrero Carrillo, está bloqueado. Es decir, no puede ingresar ni salir de la cabecera departamental, por lo cual están exigiendo el hablar con las autoridades para desbloquear el paso. Aparentemente es por el arreglo de la carretera. Pero vea, mira esta larga fila de vehículos que ya llega hacia la calle principal de la cabecera departamental con dirección hacia el Parque Central y Mercado Central. No se puede ingresar, no se puede salir. Vías alternas usted puede tomar específicamente por San Pedro Pinula, Jalapa, hacia Juteapa, o bien ingresar por Mataquescuintla y dar esa gran vuelta para poder ingresar hacia la ruta que lo lleve a la ciudad capital. O bien, si usted viene de San Arate, pues tendrá que redoblar prácticamente, ingresar por otro punto, ya que el ingreso por esta principal ruta, que es la más utilizada para actividades comerciales, está bloqueada. Lleva ya aproximadamente una hora con 45 minutos. Y esto, lejos de verse que se vaya a solucionar, dicen los pobladores, va para largo. Bueno, vamos ahora con más información para todos ustedes. Es importante que esté enterado de cómo está la situación migrante en nuestro país, porque recordemos que han llegado a territorio guatemalteco, pero las autoridades ya de nuestro país han retornado algunas personas. Por ejemplo, ya tenemos la actualización hasta las 6 de la mañana de este día, en donde se conoce que 52 hombres, 14 mujeres y 11 niños de nacionalidad hondureña han sido retornados. Aparte, también un hombre de nacionalidad salvadoreña. También tenemos información que 11 hombres, 6 mujeres, 14 niños hondureños fueron retornados las últimas horas. Y 105, en este caso estamos hablando de hombres, 9 mujeres y 4 niños también de nacionalidad hondureña. Pero mexicanos también hay, porque hay 7 hombres y 3 mujeres. En total tenemos 237 personas que han sido retornados ya en territorio guatemalteco, que han llegado a nuestro país de manera irregular. Se hace el llamado para que no migren de manera irregular y eviten así problemas en nuestro territorio y en cualquier otro territorio hacia el norte. Gracias nuevamente al Ejército de Guatemala por brindarnos estos datos. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de Noticias. Como siempre, agradeciéndole la sintonía a partir de las 5.45 de la mañana y, por supuesto, la ampliación de estos temas a las 13 horas. Así es, queremos recordarle que está a su disposición el 5534-8061, es el WhatsApp de Noticiete y nuestras redes sociales, arroba Noticiete Guatemala, en donde usted podrá encontrar no solo información, sino también podemos interactuar de manera directa. Cuídese, recuerde que es importante que no relajemos las medidas y, sobre todo, recuerde que con su actitud puede tener un día extraordinario. Hasta pronto.